Para mí el Passport es uno de los mejores smartphones BlackBerry que han existido nunca y hoy me gustaría traerte la Retro Review. ¿Quieres recordarlo? Pues vamos a ello. Este smartphone en su día se salía de lo convencional en cuanto a forma y medidas, además de por evidentemente traer un teclado físico, pero lo que también llama la atención es su pantalla cuadrada LCD de 4,5 pulgadas con 453 puntos por pulgada y con una imponente resolución de 1440 x 1440 píxeles. Este teclado retroiluminado fue y sigue siendo muy bueno y quien lo ha manejado sabrá bien de lo que hablo, teclas de acertado diseño anchas y con un buen recorrido. En el marco superior está el auricular para llamadas y a su derecha quedaría el LED de notificaciones y la cámara frontal de 2 megapíxeles y apertura f2.8. La parte posterior está cubierta toda ella por goma, razón por la cual en mi terminal la superficie se ha quedado pegajosa debido a los cambios de temperatura y del paso del tiempo. El Passport cuenta con una batería integrada de 3450 mAh de capacidad, otro de sus puntos fuertes. Centrados y en la parte superior queda el flash LED y la cámara de 13 megapíxeles con apertura f2.0 óptica de 5 elementos y estabilización óptica de imagen. El sólido perfil metálico cuenta con 9,3 mm de grosor, habiendo en el lado derecho los botones para subir y bajar el volumen del sonido y en medio el que permite lanzar el asistente de voz de BlackBerry. En el perfil inferior tenemos dos altavoces y en medio tanto el micrófono principal como el puerto micro USB. En el perfil superior está la conexión de 3,5 mm para auriculares, el botón para apagar y encender el dispositivo y una muesca que nos deja extraer la cubierta que esconde la ranura para la SIM y para la tarjeta micro SD de hasta 128 GB. El ancho de este smartphone se salía de lo habitual, más para algunos llegó a ser incómodo, pero para mí, que yo recuerde, el formato nunca me impidió de llevarlo bien en el bolsillo del pantalón y menos aún sacarle provecho a nivel funcional. Por cierto, no es un producto ligero, son 196 gramos de peso. A nivel técnico, el BlackBerry Passport trae un total de memoria interna de 32 GB, Wi-Fi de banda dual, Bluetooth 4.1 y NFC, GPS 3 GB de RAM y un procesador Qualcomm Snapdragon 801 de 4 núcleos hasta 2,2 GHz, acompañado por una GPU Adreno 330. Trae sistema operativo BlackBerry 10, que permite una fácil desinstalación de las aplicaciones y organización de los iconos correspondientes. Junto al margen inferior tenemos accesos rápidos para la función de llamadas y de cámara. Pero uno de los atractivos del sistema operativo lo tenemos en BlackBerry Hub, un espacio donde se concentran todas las cuentas sincronizadas en bandejas individuales, salvo que uno quiera tener todos los mensajes juntos en lo que se llama Hub. El teclado físico no es como el de cualquier otro móvil, pues cuenta con una función táctil que permite con un simple gesto añadir una palabra sugerida al mensaje que se está redactando. ¿Quieres borrar con rapidez y sin esfuerzo? Desliza el dedo sobre el teclado de derecha a izquierda y si por ejemplo estuvieras en una página web podrías hacer scrolling de forma natural, hacia arriba o hacia abajo. Se dispone de una ventana de accesos rápidos a funciones clave, entre ellas para silenciar notificaciones, ajustar el brillo de la pantalla o activar los servicios de ubicación. No falta un largo listado con ajustes varios a realizar para tener listo el terminal. Manejar todo lo que se refiere al sonido y notificaciones, parámetros relacionados con la pantalla, aquellas opciones que te permiten acotar el consumo de energía y algo tan importante como manejar lo concerniente a la seguridad de acceso. Cuando usaba el Passport como teléfono personal, para mí escuchar música era fundamental. En aquella época teniendo yo los álbumes en la tarjeta microSD, el doble altavoz suena francamente bien y por si no te gusta el balance de frecuencias, siempre puedes echar mano a algunos modos de sonido predefinidos. Para un perfil de usuario corporativo estar al tanto de la agenda del día es básico, así como poder manejar documentos libremente desde el gestor de archivos. Con BlackBerry Maps uno se puede geolocalizar y trazar rutas a un destino. Y sí, con Documents to Go se pueden crear documentos compatibles con Office de Microsoft. Necesitas realizar unos cálculos rápidos o quizás simplemente quieras exprimir el conversor de unidades. Yo lo usé en más de una ocasión en su día. Aunque la herramienta de terceros que más tenía a mano jornada tras jornada era la grabadora de Parrot, que permite obtener audios de gran calidad sonora almacenados en ficheros WAF. Por otra parte, como buen móvil con sistema operativo BlackBerry 10, aún se cuenta con software de escritorio para PC y Mac llamado BlackBerry Blend, que permite acceder a tu BlackBerry Passport, lo tengas conectado por cable o a la misma red Wi-Fi de casa o de la oficina, o incluso aprovechando la conexión a una red móvil. Con ello se puede gestionar desde el PC el calendario, los mensajes, contactos, comunicarse por BBM o acceder a archivos alojados en el teléfono. En cuanto a la aplicación de cámara, cuenta con botones para cambiar entre la frontal y la trasera, tomar una foto o comenzar a grabar un vídeo. Luego hay un accesible menú desde el que elegir un modo de escena determinado, manejar las opciones del flash, cambiar el ratio de imagen, activar el HDR y un temporizador de 3 o 10 segundos y escoger entre cuatro modos de captura y entrar en un área de configuración en la que establecer la resolución en grabación de vídeo con un tope Full HD a 60 fotogramas por segundo, decidir dónde guardar los contenidos o activar la cuadrícula en pantalla. Y ahora, para terminar, una selección de fotos tomadas con el BlackBerry Passport para que veas cómo rinde su cámara trasera. ¡Gracias por ver el video! Si tuviste el Passport o cualquier otro teléfono BlackBerry me gustaría saber qué tal fue la experiencia. Si te ha gustado el vídeo dale un buen like y suscríbete al canal.